Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato en Clash Royale. Estamos aquí para hacer el desafío de Triple Delixir. Bueno, estamos a falta de tres victorias, vamos a seguir el desafío. Vamos a ver si nos llevamos estas tres últimas victorias del tirón. Y... pues en esta ocasión voy a coger la lanza... la lanzafuegos. Los pillos. Espero que no tenga tronco, que no le dé noción de tronco. Vamos a coger el rayito. Joder, es que... Por el daño en área vamos a coger esto. Vamos a coger nosotros el tronquito, no, vamos a coger el barril en este caso. Gracias Gustavo. Vamos a coger el bombardero. Por si acaso nos coge el golem del ilixir. Tenemos que ir con el daño en área del golem del ilixir. Y... Vamos a... con las opciones que nos dan vamos a coger la mosquetera, que frente a las opciones que tiene él, creo que son los mejores. Señor de King YouTube. Uff, ojito, eh. Con un youtuber. Espero que no seas muy bueno, amigo. Lo siento, pero... Yo gasté cinco, el gasto cuatro. Debería tirar antes que yo. Fue, ahí no me gusta lo que tira, tío. Pues vamos con bombardero desde atrás. A ver, cogí la pandilla para frenar ese príncipe. Ese posible príncipe. Precisamente. Bien jugado, por su parte. Vale. Uff. Vamos a atacar por su lado, porque si no, por donde más daño me ha hecho. Porque como me empieza a ciclar... Joi, tiene el lanzarrocas. Pinta mal, eh. Pinta mal esta partida, chicos. No es de mi agrado presentaros estas partidas. Pero bueno, vamos a tratar de defender esto así. Y a ver... Joder, el lanzarrocas tiene que golpear a torre al mismo tiempo. Me cago en su madre. Mega caballero, ya que no te lo puedo tirar para defender el este. Otro lanzarrocas o que me tiras. Lanzarrocas. 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 O que me tiras. Lanzarrocas. Y... No se me ocurre nada. Nothing, 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 nothing. Es que no, está controlando el elixir súper, súper bien. Un cohete y ya está. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! En todo momento ha controlado la partida. Nos quedan tres victorias. Vamos a ver si no la liamos, no entramos en tilt. Los guardias vienen muy bien. Los pillos vienen muy bien para ese príncipe. Por ahora no le he visto nada que pueda defenderme bien el globo. Vamos a cogernos nosotros un hielito. Vamos a cogernos... Esto. Gracias, Marcos. Y nos vamos a coger... Es que tiene torre infernal, tío. Tiene torre infernal o choza. Yo sería lo que escogería. Sin duda, ¿eh? No... No pinta bien esto, ¿eh? No pinta bien. Vamos a ver si se ha cogido la horda. Tiro las flechas. Es posible. Gracias, Marcos, por ese follow. A ver, a ver, a ver. Veis como tenía... Veis como tenía choza. Es que era una calentada tirar ahí el globo, ¿eh? El globo... Buah, tiene la horda. El globo tiene que ir acompañado de unas maravillosas flechas, chicos. Eh... Obligatorio. Gracias, Joel. Osvaldo. Muchísimas gracias por ese like. No me lo creo. No me lo creo que pueda sacarle tanto partido a un cohete. ¡Joe! Me termina de matar el horno. Ya me iba a calentar, tío. Ya me iba a calentar a tirar las flechas. Las flechas hay que guardarlas. Las flechas hay que guardarlas. Para el globo con horda. Para matar la horda con... Con esto. No tengo nada bueno que frene. He cogido un mazo muy aéreo. Y otra vez el globo. Esa horda tengo que sacarle del partido posible. A esa horda hay que sacarle el partido posible con esos dos delixir que me ahorro al... Al... Al tirar las flechas. Joel, muchísimas gracias por ese follow. Tengo... Fua, calentada. Se ha calentado, eh. Se ha calentado, se ha calentado. ¿Con qué me defiendes esto? Tengo hielo, tengo hielo, tengo hielo. Vale. Tenemos horno. Tenemos horno. ¿Otra vez el cohete? No, ¿verdad? ¿Sobreviví? No sobrevive. No sé esos tornados. No sé esos tornados, eh. ¿A dónde te llevan, amigo? Vamos a tirar esto y... Puede que sea ya el fin de la partida. Me ha servido un ataque bueno con globo. Me ha servido un ataque bueno con globo. Vamos a tratar de defender todo. Y ya está. Cinco segundos. Esperemos que no le dé tiempo a nada. Tiramos flechas aquí y ya está. La clave... Los dos que me he ahorrado de elixir cada vez que he usado la... La horda, eh. Nos plantamos con siete victorias. Nos llevamos este cofrecito. Y el último es un cofre gigante. Tampoco es gran cosa, pero bueno. Mago. Por si acaso coge el mago, voy a coger esto. La valquiria, que es mi carta preferida. Cohete. Esta vez coge el todo lo bueno, eh. Porque como me coge el mago, me hace counter de todo. Vamos a poner el baby dragon. No me gusta, pero baby dragon. Flechas. Y voy a coger la jaula del duende forzudo. Menos mal que he cogido cohete. Ciclado rápido. No, va a coger o globo que tengo para defender o montapuerco. Vamos a tratar de defender el montapuerco. Y vamos a llevar esto de win condition. Iba a coger para defender bien el ejército de esqueletos, pero a la larga él me puede ganar. Si tira el golem. Vamos a tirar una jaula de duende forzudo. De Irán. Sepi. No me des la turra, eh. Que os dije. El mago me molesta mucho. Me defiende bien, eh. Ha gastado mucho el elixir desde mi punto de vista, pero me defiende bien. Vamos a ver con la Valkyrie a ver qué tal. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. No es muy pronto. Vale. Pensé que el globo en la partida anterior, en la que perdí. Pensé que el globo moría directamente con el cohete. Veo que no, que necesita un toque de la torre. Por eso me ganó la partida anterior. Vale, fallo mío por no empanarme. Ya hemos visto que tiene el globo. Mal rollito, señor White. Solo vamos a decir eso. Y vamos a tratar de meter esto por si termina de salir el duende forzudo. Algo dañamos. El mago no es del todo bueno. Vale. Tengo que defenderlo con una Valkyria. Eso de ahí. No. Tengo que defender esto con cohetazo. Tengo que defender con cohetazo. Esto sí que lo defiendo con la Valkyria. Vamos a tirar las arqueritas para apoyar esa Valkyria que ha sido congelada. Uff. Dañando poquito a poco, si explota el esqueleto, el barril de esqueletos, pues bueno. Vamos a ir sacando un poquito de value. Vamos a entretener el globito. Vale. Pero me va a tocar tirar igualmente esto, porque si no... Y explota en torre, ¿no? Explota en torre. Efectivamente. No estoy ciclando mal, pero creo que... Vale. Ahí bastante bien. Puede tirar ahora perfectamente un globo. No va a tirar el globo. No, no me la voy a jugar. Vamos a ir con Baby Dragon desde atrás. No me la voy a jugar. Vamos a jugar safe. Vamos a jugar a llevarnos esto. ¿Qué es lo que nos toca? A ver si con las arqueritas esta vez y se quedan vivas. Sí, 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 sí. Puede ser victoria. Puede ser victoria, chicos. Y parece que va a ser victoria. Vale, 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 vale. Nos vamos llevando bastante bien el desafío. Nos ponemos con ocho victorias. Y a ver qué pasa en esta última intentona, esta última victoria. A ver si lo logramos rápido. Vamos a llevarnos la brujita. El tesla. Los esbirros. Lanzarrocas me venía súper bien, tío. Vamos a llevarnos el... Chispitas o la bruja, tío. Es que como coja los guardias reales me viene muy bien la bruja por los... Por los estos. Pero si cojo chispitas, bueno... Va a coger rayo, tío. Rayo, es que tiene el... O rayo cohete, tío. Es que... Vamos a tirar el... El... Este... El globo. No, esta pinta muy mal, ¿eh? Y el barril. Pinta muy mal, chicos. Esta pinta muy mal. No me gustan las opciones, sobre todo porque él ha tenido el counter de todo lo que yo pongo. De todo lo que yo tengo de opción para escoger. Vamos a empezar con Tesla. Me dañan ahí un poquito. No os digo yo. No os digo yo. Vamos a empezar con esto desde atrás. ¡Joe, macho! Se ha cogido... Se ha cogido esto. No tengo nada que hacer, ¿eh? Chicos, derrota asegurada. Menos mal que no ha golpeado mucho más. Se me apaga el audio. ¿Y por qué tienes que atacarme al chispitas, tío? Y tiene mago eléctrico, chicos. Es que... No tengo nada que hacer. No tengo nada, 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 absolutamente nada que hacer en este caso. Bien jugado. Bien jugado. Nos vimos en Narnia. Buena partida. Bien jugado. Una derrotita que nos llevamos más. Y... Cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. No tengo buena defensa de esto. Y... A la larga es que es derrota tras derrota. ¿Y por qué te giras, chispitas? ¿Por qué te giras? Y hay otra tropa más cerca. ¡Wei! Puedo tratar de... Tanquear. Pero nada. No. Es que lo he tirado fatal. Ya había saltado el globo cuando vi la máquina. Es que el mago eléctrico. Es que es todo. Es un todo. Es un cúmulo de todo. Tiene el tronco también. No veo la manera buena de tratar de ganar esto. Me tira... Si pudiese sacarle value a esto. No veo, no veo, no veo. No es factible. Es que... Desde... Desde... Que hicimos las selecciones de... Las cartas... No era... No era factible esto. Lo sabíamos. Lo estaba adelantando. Llámame... Lo que quieras. Pero llámame. Vente por aquí y llámame. A falta de una victoria. Se nos complica esto. Vamos a ver. Vamos a ver. No ha sido ni buena partida. Es que no ha sido ni buena partida para él. Cohete. No ha sido ni buena partida. Tenía que haber sido bola de fuego por los cerdos, tío. No va, va. Vamos a intentar colarle un cementerio. Un zap. Esto. Debería defender. Debería coger defensivo, pero... Quien no arriesga, no gana. Lanza rocas. Defensivo. Esto. Defensivo. Pillos. Defensivo. He tratado de coger ahí al final cosas que peguen aire y a... Y a tierra. Por tener algo más de defensa. ¿Qué me vas a tirar y por dónde? Vale, pues te tiro por aquí esto. Bowling. Fatal por mi parte. Fatal por mi parte. Fatal. Horrible. Por mi parte. Y es que mirad qué daño me ha hecho. Mirad qué daño me ha hecho. En nada, eh. ¿Por qué activas? ¿Por qué te activas la torre del rey? Pero es que no entiendo esto. ¿Por qué se ha activado ahí la torre del rey? Si estaba atacando directamente a la torre. A mí, que me lo explique Supercell, tío. Ha disparado recto. Joder. Siempre me pasa igual, macho. Es que... Con tres disparos de estos... ¡Ay, la Virgen María! Es que... No me sirve de nada. Si explotas en torre, bien. Si no, no me sirve de nada el... El barril. Vale. Explota en torre, al menos. Tanqueamos con esto. Ese no es muy bueno, creo yo, eh. El cementerio ya lo puedo dejar de plantear de usar. A no ser que sea defensivo. Vamos a tirar un zap aquí. Que no quiero que me golpee. La horda igual tengo que pararla con... Con el cohete. O esto tengo que pararlo con el cohete. Vamos a ver si podemos hacer algo de daño. Con estos zapis. No golpeas, tío. Ni disparas, eh. No quiero que me arruine lo que viene siendo todo. Golpeamos, golpeamos. Nueve segundos. Defensa, 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 defensa. Defensa y nos llevamos esto. Defensa, bolita de fuego o algo así tiene. No tiene. Vamos. Vamos ahí, que nos llevamos el desafío. Vale, 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 vale. Se nos había truncado ahí un poquito. Pero al final nos llevamos estas tres últimas victorias bastante bien. Sí que hubo una partida que no pude hacer realmente nada. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esto... Nada, esto ya comenzará en breves. Pero todavía no quiero. Nos llevamos este desafío de triple de elección. Y al final, pues, bastante bien. He tardado un poquito más de lo que esperaba. Pero bueno, una horita. Uf. Ayer me entró un til de la leche. Bajé 150 copas. Quedamos primeros en guerra. Y ya está, chicos. Voy a ir dejándolo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.